Una cosa es ser panista y otra cosa es no querer ver la realidad. La UIF acaba de dar a conocer que tiene una demanda civil en contra de Genaro García Luna y su esposa. Los medios de comunicación, 9 de 10 en este país, que tienen secuestrado a México, hablan por encimita o no quieren hablar del tema. Esto ofende, ofende porque es una gran demanda que estamos reclamando más de 700 millones de dólares en activos. El lavado de dinero de García Luna. No es poca cosa. Toda una trama que se hizo para desviar ese dinero, para que de Barbados llegara, de México Barbados a Miami. Un saqueo. Es algo muy grande, pero nadie editorializa esto. Yo quiero ver a Broso y a Loret haciendo un sketch. Es más, cooperamos, Broso, si me escuchas. Hacemos una cooperacha para poner alfombra, poner yates y el escenario de Miami, de García Luna, disfrutando de sus millones. Querían pruebas, ahí están. Pero, ¿qué están haciendo? Están desviando la atención y hablando de que Obrador saludó a la mamá del Chapo. Pues como dije en Twitter, pues qué malo es López Obrador, ¿no? Porque saluda a la mamá, a una señora, a la mamá de un narcotraficante, y meses después, arresta a su nieto, Ovidio. Qué malo, ¿no? En cambio, Felipe Calderón y García Luna protegieron al cartel de Sinaloa. Y esas sí son pruebas. Y no me importa si saludó o no saludó al que sea. Hay pruebas ahí. Tienen a García Luna preso tres años. No es poca cosa. No es poca cosa. Lo que pasa es que los medios suavizan el tema. Lo están suavizando. No hablan de las corruptelas y lo mal que ha hecho el PAN y el PRI. No estoy diciendo que no hablen de Morena. Estoy diciendo que pongan las dos todo en una balanza. Y que nosotros saquemos conclusiones. Pero lo único que están haciendo es que sintamos desprecio más por los medios de comunicación. Se dicen independientes. Se dicen veraces, pero no lo son. Tú solamente entras a los medios de comunicación. Nada más están dando la nota, pero no están editorializando. Están medio suavizando y justificando a García Luna. ¿Por qué? Porque hay elecciones. Y están ellos alicaídos el PRI y el PAN. Y estos son golpes durísimos contra ellos. ¿Sí? Te doy otro ejemplo. No hablan de Anaya. Lo suavizan. No hablan de García Cabeza de Vaca. No hablan de eso. Es ofensivo. Me meto a Twitter y es Bartlett, 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 Pío, Bartlett, Bartlett. Saludo a la mamá del Chapo. Está bien. ¿Y dónde está Cabeza de Vaca? Díganme. Te cambio a Bartlett por Cabeza de Vaca. Te cambio a Pío por Anaya. ¿Dónde están? Y lo tratan como a Nelson Mandela, a este señor, a Anaya. No. Nelson Mandela era un líder político que llegó a ser presidente. Anaya es un aprendiz de mafioso, como dijo Grado. Un politiquillo más que nació cargándole maletas a los políticos panistas corruptos de Grétaro. Y mira dónde terminó. Ya está el mismo Silvano. Silvano Aureoles dijo que no quieren un anayazo en el 24. Un tipo que sin carisma, sin autoridad moral, ética ni política, quiere ser presidente del país. Dicho por un apestado político como Silvano Aureoles. Repito, termino como comencé. ¿Dónde está Broso? ¿Dónde está mencionando a la esposa de García Luna? Dice que al poder se le cuestiona. Y no fue poder García Luna. Y no fue un año. Dicen, bueno, pobre Calderón. Le vieron la cara un mes. No. Estuvo seis años. Trabajó también con Fox. Trabajó con Cedillo. Y todavía se quejan de por qué Obrador desintegró la Policía Federal. Estaba podrida. ¿Pero qué hicieron esos corruptos? Deshicieron Luz y Fuerza. Deshicieron Mexicana. Deshicieron Aeroméxico. Los bancos. Llega Obrador. Un gobierno bien nacido. Desaparece la Policía Federal y crea la Guardia Nacional. Eso era la Policía Federal. No le cargan nada de responsabilidad a Felipe Calderón. Nadie. Nadie. Ni Pepe Cárdenas. Ni Rafael Cardona. Los avisan todo. Estamos hartos de ese tipo de comunicación. Facciosa. Pero tú tienes la última palabra. Dime qué opinas. Hasta luego.